Bueno mi gente, con esta cierre el capítulo en Freestyle Star, para dar comienzo en Freestyle Manía 2, viene pronto, veré muchas cosas buenas de este servidor, junto a Chola J9, oye, saludo mi hermano, no estamos fáciles para el lado de acá, oíste, escucha. No pueden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Voy a mi camino, no pueden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Muchos roncan de ser jefes de la selva, no salen pa' la calle aventurarse, así cualquiera se conserva, suelten los amuletos y el que deba que resuelva, que la calle arde más que la cuaverba. Con la problemática, y si dejo que se envuelva, te manda un viaje de esos, que hace que no vuelva ni muerte sin secuestro. Aplomo los adiestros, para que el final sea de toque sangriento. Ellos se envuelven cada vez que les doy hilo, pero cuando escabullo, soy navaje doble filo. Si se prestan los degollos y los mutilos, los divido en parte y luego los empaco como kilos. Salgan a casarme con la banda, pero ten cuidado con quien te junta, quien a ti te manda. No te manden un trabajo que sea misión imposible. ¿De qué vale el corazón si no tienes el calibre? No te manden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro. Oye, un patoito, oíste. No te manden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro. Dice, tú no sabes lo que a veces en la calle hay que hacer. Tienes que joderse, tener que asaltar pa' mantenerse. No importa a quién es que tengas tú que trabajar. Lo que importa simplemente es saber cómo hacerse. Soy real y por eso la calle me queda cabrona. Estos pendejos piensan que le estoy jugando una broma. No se me paniquen cuando los rifles se asoman. Es muy tarde pa' correr, así que toma. Aguántame los besos, juda, y los abrazos. Esto es solo business, no estamos palazos. No me cuques, no provoques, que te meto un bastagazo. Que de raíz te voy a arrancar los brazos. Que mucha mierda habla la gente, gente mierda, así que hay mucha. Me paro en la quinta enmienda con voto a la lucha. Que lo hagan legal, acaso nadie a mí me escucha. Que a los chotas por el pecho se les meta con la bucha. No, hijo, ¿cómo es? Bicho y malo, pa'. Gracias a los que apoyan de corazón. Acho, en esto sí que yo soy un agacho. Yo estoy un cabrón en esto, muñeta. Gracias, mi gente, oíte, gracias. Gracias, tío.